Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le damos la bienvenida. Esto es ABC Noticias en su primera edición. Quédese con nosotros para que esté al tanto de la información que ha surgido en las últimas horas aquí en nuestro estado. Saúl, buenas tardes. Katherine, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y por supuesto en este gran día histórico para México, mandan agradecer por aquí a todos los grandes elementos de producción en Canal 28. Lo siguiente, felicidades por transmitir el desfile. Somos la tercera edad y pues no es grato verlo, no es, es muy grato verlo en televisión. Bueno, para las personas que no pueden acudir hasta allá, pues agradecen por esta transmisión que da casi, bueno, casi un poco más de dos horas, más o menos dos horas, ¿no? Fue lo que duró. Aproximadamente y también me ha tocado ahí algunos papás que no pueden ver a sus hijos en el desfile y que les tocó ahí personificar a alguien o participar en un cuadro folclórico y aprovechan esta transmisión para estar ahí muy pendientes en el celular cuando su trabajo así lo permite y pues quedaron ahí muy pendientes también de este desfile que afortunadamente se pudo transmitir a través de las pantallas de Canal 28. Estamos teniendo algunas entrevistas, le invitamos a que envíe cada uno de sus mensajes y forma parte, por supuesto, de esos espacios y principalmente de este segmento donde nos envía cada una de sus denuncias desde diferentes puntos en el Estado o bien cualquier cosa que pudiéramos compartir aquí con el televidente, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Nos hacen llegar el siguiente video. Es relacionado a un gran riesgo que pudiera generarse hacia los chihuahuenses en la capital del Estado y tiene que ver con un sector específico. Vamos a verlo. Quisiera hacer una denuncia sobre la calle Avenida Central y Praderas de Australia. Está esta toma desde el año pasado, como se puede observar y escuchar. Sí, tiene cortocircuito. Yo lo he reportado como dos o tres veces y hasta ahorita no le han puesto una tapa, no lo han arreglado. Las condiciones siguen igual desde el año pasado. Pues como pueden ver, nosotros traemos a nuestros niños pequeños para ir al kinder, a la escuela y a la primaria. Allá está el CECID, allá está la secundaria, enseguida la primaria y después el kinder. Y todavía, desde el año pasado, todavía no lo pueden arreglar. Esto ya tiene desde el año pasado así y pues obviamente, como pueden pasar aquí las personas, pues o cae un animal o cae un niño o cae una persona adulta y pues ya sabrán. Pues ahí está el problema tan importante que nos hacen llegar este, pues lo que pareciera un registro, que pues no tiene tapa, pero nos dicen ya tiene pues vario tiempo ahí y está pues muy cerca ahí del área de la banqueta. Sí, de hecho, nosotros en la mañana estuvimos compartiendo aquí con los enlaces de Comisión Federal de Electricidad, también mantenimiento urbano porque ellos, cuestiones ahí de prevención, pueden otorgar un estilo de atención, ¿verdad? Ir a colocar algunos señalamientos ahí para que la gente no caiga o algo así. Evidentemente es de la Comisión Federal de Electricidad. Según nos habían indicado, ya se habían hecho algunos reportes y bueno, nosotros por la mañana lo enviamos a nuestro enlace en la comisión. Y si nos dicen por aquí y actualizan la información, gracias, gracias por atender esta denuncia. Y bueno, según aquí nos indican que ya se atendió y que ya se ha dado alguna solución al respecto. ¿Verdad? Qué bueno que en este mismo hiperdizo día, cuando nos hacen llegar esta denuncia, se pueda corregir esta situación. Y bueno, nos actualizan aquí una fotografía de eso, donde el personal de la comisión ya atendió eso. Pues qué importante realmente que se le pueda dar una atención prioritaria a este tema, porque aparte estaba bastante ahí profundo, ¿no?, este problema. Antes de seguir con los mensajes que usted nos hace llegar, pues queremos aclarar una situación. Ahí pues está el tema del plebiscito. Sabemos que el domingo se va a estar realizando esta votación y pues sabemos que ha habido bastante desinformación y no hablamos de aquellas personas que estén diciendo que no voten, porque sabemos que pudieran tener sus posturas. Pero lo que sí está ocurriendo es que algunas expresiones han señalado que en Canal 28 se está pidiendo a la gente no votar y no participar en el plebiscito, lo cual es bastante grave, porque pues bueno, bueno, igual y nosotros tenemos toda la evidencia, ¿no?, de cómo pues siempre se ha hablado con la verdad y ha sido pues un medio bastante profesional para tratar estos temas importantes y delicados, ¿no?, como lo es una participación ciudadana. Entonces, pues queremos platicar con usted de este tema, simplemente desmentir que Canal 28 en ningún momento ha hecho la invitación a no participar en este proceso que se va a estar llevando a cabo el día domingo. A final de cuentas, pues es un proceso de participación ciudadana que todos debemos estar realizando como ciudadanos, independientemente de varios factores que pudieran estarnos evitando esta situación, pero pues sabemos las redes sociales, pues una vez es un arma de doble filo, sabemos que ha habido bastantes expresiones, posiblemente en la ciudad, pues usted ha visto algunos mensajes en contra de que las personas vayan y no en el tema del voto, estamos hablando en el tema de la participación ciudadana, este mecanismo existe, es de participación y pues todos deberíamos ejercerlo. Entonces, queremos desmentir con usted esta situación. Canal 28 en ningún momento ha generado algún comentario o ha pedido que no se vote, imagínese tanto que hemos platicado aquí de la importancia de participar en este y en todos los temas que giran en torno a los intereses de nuestra capital, como para que de repente salgan ahí ciertas expresiones, buscan tristemente no colgarse de la credibilidad de un medio de información como Canal 28 para pues formar parte de sus campañas negativas y le reiteramos el tema, es participación ciudadana, todos tenemos esta opción, es un derecho que tenemos a participar y pues bueno, la invitación a que el día domingo se acerque, busque su urna, más adelante le estaremos ampliando los detalles para que sepa justamente dónde pues le toca a usted ir a emitir esta, pues este voto relacionado al plebiscito. Además que platicábamos desde que se generó esta entrada en vigor de la ley de participación ciudadana en el Estado y todos los mecanismos por los cuales usted puede formar parte de las decisiones públicas que tengan un valor de importancia elevado, como este caso que tiene que ver con alumbrado público y otras cosas que hemos platicado, que la sindicatura está implementando también, siempre nosotros lo invitamos a que participe y a que se involucre en estos temas de la agenda pública, que pues por supuesto es lo que la ciudadanía también pide y ya existen ahí algunos elementos y mecanismos para realizarlo y tal es el caso pues este domingo, ¿verdad? Para que vaya y participe y vote por cual sea la visión que usted tenga de Chihuahua. Entonces, pues nada más aclarar bien eso, ¿verdad? Sí, aclarar esta situación. Pues realmente se generan muchas críticas en torno a este medio de comunicación, pero por supuesto pues son gente que se está colgando de la infusión que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, le invitamos a que también comparta cada una de sus opiniones relacionadas a este tema, todos los posos y los contras que se pudieran generar con esta situación. Efectivamente, vamos a continuar dándole lectura a los mensajes que usted muy amablemente nos hace llegar cada día. Nos dicen lo siguiente, acudimos a ustedes como medio serio y responsable para hacer un llamado urgente a las autoridades o a quien corresponda. Lo siguiente, en el Hospital General se está dando pues una problemática. Es bastante grave desde que inició el mes de noviembre. Están haciendo niños en mal estado, ellos dicen que asfixiados, pero en realidad es lo que pareciera ser una negligencia que pues se está pudiendo tener pues en algunos casos. Nos dice una de mis vecinas que su embarazo, que al término de su embarazo se reventó la fuente y de inmediato se llevó al Hospital General y al momento de atenderla una enfermera le dijo que regresara luego y otra enfermera le dijo que no, que cómo le iban a regresar si ya se le había roto la fuente y le internaron, pero no fue hasta el día siguiente que le pusieron atención. Dice que pues hubo ahí un tanto de maltrato mientras ella pues estaba teniendo a su bebé, que lo tuvieron que sacar con pinzas y dañaron al bebé de su cabecita y a partir de ahí sin querer darle informes y el medicamento que se le está pidiendo pues también es bastante caro. Son personas de bajos recursos, quisiéramos pues dar a conocer estas barbaridades que se están cometiendo en este hospital. Si una vecina solo que tiene, nos dice es una vecina solo que tiene miedo pues de dar alguna declaración o que se le vaya a hacer algo como retirarle a su bebé o también que le vayan a quitar el seguro popular, nos dice, pero pues ya se han notado ahí varias personas que pues han considerado un maltrato, o una mala tensión para pues bueno, atender. Sabemos que los enfermeros pues hasta por cuestiones de su labor son poco empáticos, no es como que digo así se van formando, imagínate como enfermeros o como personal ahí de pediatría, pues tener empatía se vuelve complicado, ¿no? Entonces es parte de la formación que ellos tienen, pero pues en ningún momento se puede argumentar con esta formación, a lo mejor un maltrato o no dar información. Sabemos que ahorita pues hay campañas desde el gobierno del estado para evitar justamente todos estos problemas que se dan antes de que nazca el bebé y también cuando están naciendo el bebé, porque sí pues ellos mismos han detectado algunas problemáticas que pues van muy ligadas a la atención, entonces pudiéramos tratarlo con la Secretaría de Salud. Si tiene algún nombre de algún médico o alguien que lo haya atendido, pues sí háganlo llegar para poder platicar con la Secretaría de Salud de estas situaciones. No, y que además, por ejemplo, el tema de que uno nos indica aquí que pudiera tener ahí cierto temor, ¿no?, a pues dar los datos concretos, a que pudieran retirarle ahí su servicio de salud, pues realmente no hay que tener miedo, mire, lo importante primero sería que se animaran a compartirnos algunos elementos más, algunos nombres, contarnos más detalles al respecto, checarlo bien porque son temas muy delicados, ¿verdad? Y por supuesto que a la hora de platicar con las autoridades se tienen que tener todos los datos en la mano. Entonces sí le pedimos que esos casos que usted conoce, porque nos añade que además ha conocido otras situaciones similares con varias personas, pues de igual forma también canalizarnos, compartirnos ahí los contactos o que se comuniquen con nosotros, que nos platiquen cómo está su problema, con gusto pudiéramos ahí checar bien. Y recuerda que también las denuncias aquí en Canal Mucho se pueden hacer de forma anónima, nada más si necesitaríamos ahí algún testimonio, ¿no?, para poder realizarlo, que fuera un testimonio concreto, exacto, y con gusto pues veamos ahí ya el tema de detalle, ¿no? Ahora, en ningún momento se ha retirado el servicio de salud, y mucho menos a un hijo, ¿no?, por realizar una denuncia. Entonces, quédese usted sin problema y sin mayor, pues, vaya, ¿cómo decirlo?, incertidumbre para realizar su denuncia. Lo importante es denunciar y, pues, hasta el momento nunca se ha registrado algún caso semejante que por una denuncia se le haya quitado el servicio de salud. En caso de que ocurriera, pues, imagínate una grave violación a los derechos de estas personas. Pero no, anímense a denunciar, anímense a brindar más detalles. Si no lo hablamos, si no lo denunciamos, difícilmente se puede hacer algo sobre este tema o sobre algunos casos que usted también nos refiere han ocurrido. Entonces, pues, esperemos que nos pueda mandar más información para poder platicarlo con la autoridad. Hay otro tema que también tiene que ver con la salud pública y nos dicen lo siguiente. En pensiones civiles del Estado, pues, están dando la mayoría de los medicamentos genéricos. Tenemos que volver siempre, pues, la gente no se compone por eso mismo, según así nos indican. Y, bueno, yo creo que sí, en los últimos días han llegado ya algunos mensajes relacionados al tema de los medicamentos genéricos que no le funcionan, X o Y situación. Pero, bueno, el tema es que en la ley, en la norma oficial mexicana está establecido que se pueden otorgar ahorita estos medicamentos en el ámbito de la salud pública. Pudiéramos comprender, por supuesto, y efectivamente, según los diálogos que hemos tenido ahí con el doctor Roberto Hinojos, quien es del Colegio de Médicos aquí del Estado y también ha formado parte del Nacional, que sí, efectivamente, los medicamentos de primer nivel pudieran ocasionar una mejoría, ¿no? Por supuesto, por el tema de la producción y elaboración con la que se hacen, es más efectivo, ¿no? Que nos decía que era prácticamente lo mismo, lo que sí no era lo mismo, eran los de estos llamados similares, que es muy, muy distinto, porque nos decía, pues, sí nos explicó en algún momento, pues, de forma detallada y en vivo, usted lo pudo haber visto, donde nos explicaba esta situación de los medicamentos, que, pues, los genéricos, a lo mejor, y va a depender, ¿no?, de cada paciente si, pues, tiene una mejoría o no, pero nos refiere que, pues, es básicamente lo mismo. Entonces, si usted nota que a lo mejor no le está funcionando, pues, buscar a lo mejor otra alternativa de otro medicamento que sí tengan ahí de patente, pero, pues, sabemos que las instituciones se apegan a lo que, pues, crean estas empresas, ¿no?, en donde generan las licitaciones, que a veces no entendemos, pues, cómo es este proceso. No es nuestra obligación, pero, pues, no está de más que sepamos cómo se están realizando la compra o la adquisición de medicamentos. No es que el IMSS, el Issste o pensiones tenga una fábrica de medicinas. Ellos generan una licitación, eligen a los mejores proveedores, a quienes, pues, les vayan a dar medicamento, ahora sí que de patente, siempre se espera de patente, pero, pues, ahora sí que el sector salud está, pues, muy pendiente o está con estos movimientos según los proveedores de medicamentos. Entonces, pues, igual y lo platicamos para ver si a lo mejor es un tiempo nada más o si son algunas claves. De igual forma, ya los compañeros manejan esta información, estos datos para checarlo ya con las autoridades. Vamos a otro tema. Nos enviaron esta captura de pantalla relacionada al mapa. ¿Dónde se ubica específicamente una fuga de agua? Nos dicen lo siguiente. Es una gran fuga. Tenía algunos meses en la calle Agronomía 2910 entre Arquitectura y Fernando. Es por donde se encuentran los nayos, según nos indican. Y, bueno, este es el mapa específico porque la Junta de Aguas, según le han indicado a él, no saben dónde se encuentra esa fuga. Y, bueno, la fuga sigue en menor cantidad, pero, pues, el charco ahí está toda la noche, hasta las 8 o 9 de la mañana, que se absorbe, según nos indica, es cuando se desperdicia este líquido. Y, bueno, también nos añade, aparte en la misma calle, esquina con arquitectura y otra en mayor escala en Mozart y Medicina, muy cerca, ¿verdad?, de ahí, de ese punto. Y, bueno, la Junta Municipal de Huesenamiento tiene en sus manos esta denuncia. Por la mañana, cuando usted nos hizo llegar este mapa, lo canalizamos. Y ahora sí que nada más tener un poco de paciencia y esperar a que se pudiera dar alguna atención pronta. También nos dicen algo semejante, pero ahí de la colonia Minita, nos dice, para reportar una fuga que, pues, ya se ha dado a conocer la situación a la Junta Municipal de Huesenamiento, pero no le han dado una solución. Está en la calle Mina La Perla, 6608, de esta colonia, y, pues, también nos anexan esta fotografía, en la cual, pues, se ve de forma importante el encharcamiento. 073, repórtele, y luego nos indica cuándo se va a dar esta atención. 073, todo lo consignete de la Junta Central de Huesenamiento en cualquier municipio. Ahí le pueden atender y luego nos platica y con gusto ya lo revisamos. Nos dicen también por aquí, nos mandan estas fotografías. Sabemos que desde ayer martes comenzaron a tenerse estos desfiles, algunas celebraciones ahí con los chicos, con los infantes o con los adolescentes. Este es el desfile en la colonia Chihuahua 2000, poniendo en alto nuestras tradiciones y, bueno, es parte de lo que se vivió por ahí. Y hablando de esto, nos llega un comentario que estuvimos platicando nosotros ahí de repente fuera de cámara con los compañeros también. Nos dicen por aquí, yo quería llevar a mis nietos al desfile, pero tuve que trabajar debido a estos absurdos puentes que no se descansa el día del festejo como debe ser. Esperemos que el próximo año eso cambie por su atención. Gracias. Pues un comentario ahí. Creo que varios, ¿no? México de por sí ya es un caos con lo del desfile, pues se triplicó, estuve leyendo ahí las notas nacionales y sí, realmente bastante complicado y dices tú, ¿para qué vas a generar caos en la ciudad un día hábil si ya tuviste el puente para poder realizar estas actividades? Entonces, pues de nada sirve el día de puente si vas a volver a descansar el día festivo. Sabemos que pues a los pequeñines evidentemente les agrada bastante no tener clases y a toda la comunidad universitaria y a quien pues no en su trabajo, a lo mejor si le dan el día de descanso, pues le vaya a molestar absolutamente a nadie pero ya para temas viales cuando hay desfiles, por ejemplo, pues sí está muy raro porque pues el lunes estuvo prácticamente vacía la ciudad y ahorita que pues es miércoles todo el mundo entra a las 8 de la mañana desde las 7 ya había calles cerradas. Por ejemplo, algunas instituciones académicas desde el 15 o desde ese fin de semana ya estaban otorgando algunos días libres, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que va a generar debate yo creo que más adelante ese tema por el tema de los específicamente por los horarios, trabajos, escuelas, yo creo que algunos ya están ahí más vivos en esa situación del día feriado. Esperemos que pueda platicarse porque sí, es bastante molesto este tema ahí de los puentes tan extraños. También nos comparten algunas imágenes y pues nos están diciendo lo siguiente, un auto estacionado en la cochera con un servicio de 24 horas ayer a las 9.43 de la noche en la calle José Martí 3102, fraccionamiento Leones Universidad no nos permitió la salida de mi vehículo y tiene letrero en la cochera, ahí están las placas en la foto, por favor, pues no obstruir las cocheras según nos dice este reportero ciudadano que sufrió ahí la situación, pues el llamado en primera al respeto, si estamos viendo una cochera, pues respetarla aunque digamos no, es que nunca la abren, usted nunca sabe cuándo la vayan a abrir, entonces hay que respetar y llamar al 911 pedir la presencia de un agente de vialidad. Y bueno, específicamente esta información 911, verdad, siempre muy, muy atentos con eso, va a llegar a un elemento rápido, verdad que sí. En otras, tiene también que ver con temas viales, nos dice lo siguiente, hombre atropellado en la avenida La Junta, esquina con Tabasco, según nos indica, estuvo ahí presente un reportero ciudadano, esto fue en la colonia industrial, ayer por la noche y pues se dio uno ayer por la noche donde falleció un adulto de la tercera edad, bueno el mensaje va también en el sentido de que tener mucho cuidado con eso, porque pues realmente por ejemplo algunos abuelitos que viven solos o que tienen que salir forzosamente a la tienda o alguna X o Y emergencia que tengan y pues realmente sí necesitan atención de algún familiar, porque ya por la vejez ahí la vista o X o Y situación sí pueden ocurrir riesgos o los que andan en camión también o los abuelitos que andan en camión y que los ves y dices ¿cómo anda este señor aquí en camión? Si se ve que ya está, pues que ya no está en condiciones para hacerlo, ¿no? Fíjate que yo paso todos los días por esta calle la Junta de los Ríos y sí hay bastantes cruces peatonales, tristemente las personas no los utilizan, yo cruzo en horario de escuela y veo a las mamás con sus niños arriesgando la vida de ellas y las de los pequeñitos por tres metros que le queda el cruce peatonal digo hablando en este caso sabemos que anoche estuvo lloviendo que las condiciones eran distintas pero pues sí hay muy malas prácticas para las personas que cruzan esta calle porque por quererse ahorrar algunos metros para utilizar el cruce peatonal prefieren vaya a arriesgar su vida y la del conductor también porque al final de cuentas pues dices tú que me atropellen pero pues sí y el conductor y el choque pues ¿cómo verdad? Y tal parece según estaban señalando pues en las primeras investigaciones que pues sí la persona pudo haber tenido algunas omisiones para cruzar ya serán las investigaciones quienes lo determinen y que pues la persona no alcanzó a frenar ¿no? Entonces pues sí hay varias irregularidades que tenemos nosotros mismos sociedad que no respetamos la velocidad y no alcanzamos a frenar o que no cruzamos por donde debe ser tristemente por estas dos causas pierden la vida al menos una persona al día vámonos con la mano bajita por algunas omisiones que tenemos al caminar al estar como peatones y conductores En cualquier punto del estado al menos en vialidades que son muy transitadas pues sucede eso porque sí necesitamos tener un poco más de conciencia y bueno no la agarramos hasta que nos puede pasar algo hasta que creemos riesgo mejor prevéngalo antes de lamentarlo sea más cuidadoso a la hora de transitar use las vías los peatones correspondientes Y como dices tú si es un adulto mayor y estamos en posibilidad de acompañarlo a lo mejor no es nuestro familiar pero podemos preguntarle si desea apoyo para cruzar la calle no está de más También nos dicen lo siguiente si se podría informar en dónde se pone una queja por mi carro es relacionado a un bache muy grande que no tiene señalamiento y en la noche pues no se ve nada nos dice está bastante hondo pues ya en este punto únicamente refiéranos si realizó el reporte con vialidad porque si no realizó el reporte con la policía vial en el momento preciso en el que su vehículo se vio con esta avería oficialía mayor pues es lo que pide el reporte en el momento para que pueda haber un apoyo ahí de este organismo No hombre, no por ejemplo un conocido me platicó hoy por la mañana que ayer justamente pues era un gran bache por el que pasó y bueno se le cayó toda la fase de su vehículo pero el tema aquí lamentablemente es que él no traía licencia ¿verdad? ni cómo marcar vialidad pues le iba a salir peor ¿verdad? y bueno es una gran irresponsabilidad ya todo un joven grande de unos 20 años y sin licencia ni nada imagínate los riesgos que se pueden generar cuando usted no traiga cuando no traiga seguro imagínese que choque o que atropelle a alguien y luego te detienen además de que te detienen pues va a estar endeudado toda la vida si es que lo deja ahí con alguna incapacidad permanente o algo por el estilo es una grave irresponsabilidad no traer seguro en un vehículo no hay a paz que te puedes alabar de muchas cosas si es una obligación ya entonces si trate de hacerlo busque las mejores opciones y la licencia ahora sí que pues para que platicamos de la obligatoriedad que tiene al conducir entonces pues hay que tener precaución también nos dicen lo siguiente para preguntar cuando pudiera pasar el estilchadero en la colonia Juan Huereca según aquí nos preguntan de igual forma vamos a hacer llegar ahí su solicitud a servicios públicos municipales y por otro lado usted también puede acercarse ahí a la dirección a las oficinas o bien marcar a la 072 072 que lo canalicen y puede hacer la solicitud también ahí por teléfono pero en algún momento lo compartimos para que pues puedan platicarnos si es que está contemplado para este tiempo igual y si llame 072 para que les indiquen que calle vive y que puedan tomarla en cuenta dentro de los cuadrantes porque van a las colonias pero no van a toda la colonia van exclusivamente algunos cuadrantes entonces llame al 072 y les da ahí su dirección también nos envían el siguiente video está relacionado con una situación que nos dicen contaminación auditiva por supuesto pues otros riesgos vamos a escuchar brevemente pues para entender de qué nos platica este reportero ciudadano es parte de lo que están sufriendo ahí los vecinos imagínense con ese dolor con ese dolor de oídos verdad tan fuerte el sonido que se está generando bueno esto es con desarrollo urbano la contaminación auditiva ya lo hemos canalizado por la mañana a la dependencia hasta el momento únicamente estamos ahí teniendo esa esa atención para que nos compartan algún dato de qué pasa ahí porque si hay sanciones importantes cuando cuando está ocasionando este tipo de molestia a los vecinos igual y se llevan ahí un aparatito para checar los decibeles si tiene algún horario prácticamente es todo el día háganos llegar también ese detalle para que el inspector pueda llegar ahora sí que en el momento del ruido nos dicen que pues tal parece están haciendo un casino y pues tienen una planta de luz bastante ruidosa ya lo escuchó usted pues ahí en este en este video y que pues los tubos o el sonido está directamente para las viviendas entonces pues esperemos que se puedan dar una vuelta a los inspectores si tiene el horario sí añádalo para enviarlo ahí a la dirección es ahí por infonavit infonavit por los ausitos por los ausitos atrás del soliana san francisco vamos ahora algunos comentarios este video es de el señor Romeino Romeino pianista la invitación que tiene para algunos días hola soy Romeino Gutiérrez pianista rarámuri orgullosamente chihuahuense y quiero invitar a la comunidad de esta ciudad a disfrutar de este mi primer concierto en el teatro de los héroes que lleva por nombre de corazón nos vemos este evento a beneficio del centro educativo Joshua AC el próximo lunes 9 de diciembre a las 19 horas y recuerda no hay transformación sin educación los esperamos en pantalla los datos de este concierto a beneficio además de disfrutar el talento que tiene Romeino el cual le recomiendo pueda presenciarlo también estaría ayudando a niños jóvenes y adultos de asentamientos taromaras allá al norte y pues algunas zonas aledañas también nos están realizando la invitación a esta noche de las estrellas ya se aproxima cada vez más la fecha 30 de noviembre a las 10 de la noche el evento se llama capturando la esencia del universo se tendrán actividades como la observación del espacio con telescopios talleres conferencias música y otras actividades también nos dicen por aquí desde Huachochi están solicitando chamarras abrigos despensa también para Huachochi algunas colonias marginadas si usted puede traer aquí algún apoyo canal 28 avenida Pacheco número 3 despensa abrigos chamarras reiteramos en otra invitación que nos hacen pues la tesorería municipal de Chihuahua nos está invitando a pues pagar los rezagos que tengamos ahí en el tema del predial están ahorita haciendo un descuento del 100% en los recargos puede aprovecharlos hasta el 30 de diciembre que es cuando se acaba este esquema para que regule ahí su situación con tesorería Manuelito tiene una cita médica en un hospital privado que realmente pues cuesta mil pesos su atención médica y es una cita anual es decir que si usted puede apoyar a Manuelito nos puede mandar un mensaje si desea darles alguna aportación este lunes necesita esa cita y pues no puede perderla también se puede usted poner al corriente en temas de pues ahí con la secretaría de Hacienda tienen ahorita el programa de descuentos 25% de descuento en licencias 50% de descuento en infracciones 80% en adeudos y recargos de años anteriores si desea conocer su adeudo ingrese a la página ipagos.chihuahua.gob.mx también nos dicen por aquí ropa para bebé para un bebé macho y si usted desea traer aquí a Canal 28 también una familia que no tiene el recurso para comprar esa vestimenta también nos hacen la siguiente invitación a poder apoyar o pues invitar a las personas a que utilicen los centros comunitarios para poder pues bueno resguardarse de las bajas temperaturas tiene usted en pantalla las direcciones es Tricentenario y el centro comunitario Mármol para que pueda pues bueno resguardarse de las bajas temperaturas que se proyectan para los próximos días para la señorita Vanessa nos comparten esta tarjeta tiene diabetes agresiva casi cuatro años dicen que que está en el hospital muy seguido verdad en el hospital central y bueno hoy pues tiene una deuda muy importante con ellos pues todas las atenciones médicas que se han tenido más su estado crítico de salud si gusta realizar alguna aportación económica también sería muy agradecido y también nos dicen que si no se paga la deuda ella no puede salir del hospital entonces imagínese tiene usted en pantalla una cartera es semejante a la que perdió el señor Humberto Álvarez Cortés le extravió con documentos muy importantes el martes y quisieran pues realizar la invitación a que si usted la tiene o sabe de alguien que la haya encontrado pueda entregarla se va a dar una gratificación de 500 pesos no se van a realizar averiguaciones para que pueda pues entregar estos documentos también por aquí están pidiendo el apoyo para una adopción de esta mascota es una perra tipo labrador en el CAM 23 en la Lealtad 1 por la calle Justiniani calle 47 es ahí donde se ubica esta mascota si usted gusta adoptarla también nos piden apoyo el señor Fernando Herrera Piña busca a su familia tiene más de un mes hospitalizado en el seguro 18 de Torreón Coahuila puede compartir usted esta información pues señala a esta persona que tiene hijos aquí en Chihuahua entonces pues nos están buscando ya tiene tiempo ahí hospitalizado vamos ahora a algunos videos que se han compartido en las redes sociales ponga atención algunos pudieran ser graciosos o impresionantes concrete nos vemos los 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ciudad, pero no queríamos hacerlo nada más como por ir a cantar a cada colonia, sino queríamos hacer algo también, aparte de ir a cantar, pues hacer algo una buena causa, entonces decidimos pues en cada presentación juntar juguetes o despensa para las familias y pues ahí estar tirando nuestro rap, ¿no? Así empezó y ya pues cada año empezamos a hacerlo más grande, más grande, hasta que ya estamos en el cuarto año y el año pasado repartimos a cuatro colonias, así a todos los niños, o sea, y espero que este año sean más, unas diez, ojalá, ¿verdad? Y el primer año fue una colonia, el segundo año fueron dos y así hasta ahorita que ya cada vez juntamos más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de los apejos, más o menos cuántos tipos de regalos reciben, cuántas aportaciones, ¿haces referencia a los niños? Más o menos hay un número de niños. La verdad no hemos contado así exactamente cuántos, la verdad no nos fijamos, solamente los envolvemos, este, vamos y los repartimos, pero sí han sido bastantes, más de la última vez sí fueron más de 500, yo creo, este, regalos, aparte eran despensas, ropa, este, y otras cosas, ¿verdad? Pero envolvimos fácil 500 regalos y muchos ya iban envueltos también, este, para la gente que vaya a ir, que nos ayude llevando el regalo envuelto, nos, nos sirve mucho. ¿Qué es la ilusión no abrirlo? Sí, claro, este es el, es el factor sorpresa, ¿no? De que, de que abran su regalo a los niños. ¿Y en qué colonias han ustedes estado ahí, ahí presentes o apoyando o cuáles tienen pensado contemplar este año? Hemos ido a colonias como Ladrilleras, este, colonias en la periferia, este, colonias acá del Oasis, por Cerro Grande, creo es allá, vista de Cerro Grande, hemos ido acá también en las faldas del Cerro de la, del Cerro Coronel, este, también, y pues vamos a las colonias más vulnerables, ¿verdad? La verdad no, no hay un punto que tengamos ya, eh, definido, exacto, sino, este, ese día cuando ya vamos a entregar, este, nos subimos a los carros y vámonos a las orillas, ¿verdad? Y a ver dónde, si nos topamos a un niño, ¿verdad? Ahí en la calle, ahí mismo alguien, nos topamos a alguien en, en la calle que, que se vea que, que requiere, pues, unos chamarra, unas cobijas y le damos una despensa, unas cobijas y todo lo que requiera, repartimos hasta que se nos acabe y, pues, seguir haciendo la actividad, ¿verdad? Hasta que ya se agote todo. Nos enviaron, de hecho, y estuvimos ahí checando algunas de sus, de sus páginas porque nos estuvieron enviando el flyer, no sé si en producción nos hagan el favor ahí de, de poner esta, eh, estos flyers, bueno, que han estado ustedes ahí, eh, promoviendo para que, pues, todas las personas tengan la, la oportunidad de obtener cada uno de los detalles porque ahí se identifica perfectamente, eh, pues, todas las actividades que van a estar teniendo y también nos estuvieron enviando algunas imágenes de lo que estuvieron realizando el año pasado, ahí nomás estaremos pendientes en producción, a ver si nos pueden poner estos flyer porque, pues, bueno, vienen ahí todos, todos, este, y cada uno de los datos y, pues, también algunas actividades, ahí tenemos en pantalla, pues, algo de, del material que ellos nos estuvieron enviando del barrio, eh, y, pues, bueno, este año dos mil diecinueve, eh, ¿cómo podemos colaborar? Ya nos platicaste ahí más o menos qué es lo que ustedes están recolectando, pero ahí de experiencias, eh, pasadas, ¿qué, qué es lo que notan ustedes que a lo mejor hace falta? ¿Para qué no les vaya a faltar este año? Eh, no, pues, este, no, la verdad que todas las, todos los eventos, este, han estado al cien, este, yo creo que cada vez hay más gente que, que vaya a polla, más gente que se incorpora a participar, este, cada año, de hecho, este año, eh, pensaba en no hacerlo, no sé por qué lo estaba pensando, yo creo, este, falta de tiempo, pero, eh, muchas personas me, me motivaron, me, me dijeron, yo te ayudo, yo te, yo te ayudo en lo que necesites y todo, y, pues, muchas gracias a todas esas personas que me han estado ayudando y, pues, por eso se ha llevado a cabo y es, estoy seguro que este año vamos a lograr conseguir más, más juguetes, más despensas, más cosas, este, para, pues, ayudar más, más familias. Pues, qué bueno y qué padre que, que están realizando todo este activo, además que es algo íntegro porque también el tema de la concientización en varios, varios tópicos, el suicidio, depresión, el embarazo también que sabemos que se puede dar en los distintos puntos de la ciudad y, bueno, el uso de los preservativos también es importante que la gente comience a hacerlo, ¿verdad? Y, pues, ya, Chihuahua, también estamos en los peores lugares de embarazos también juveniles, entonces, pues, qué bueno, qué padre que lo estén realizando, estaremos por ahí, yo creo, el 15 estaremos por ahí dándonos la vuelta para ver cómo está y, pues, pues, seguimos aquí compartiendo la invitación con la, con la ciudadanía, con el televidente y que vayan juntando estos regalos. ¿A dónde pueden llevarlos? ¿Se nos puede repetir? Pueden llevarlos a mi barbería, este, se llama Del Barrio, Del Barrio Shop, ahí está en la Avenida La Junta, Colonia Industrial, ahí podemos estar recibiendo, este, cualquier tipo de ayuda, también vamos a estar intercambiando cortes de cabello por algún juguete, alguna despensa y, pues, el día del evento es la, la colecta ya oficial, ahí pueden llevar, pues, cualquier cosa, ¿verdad?, que sea útil, que puedan aportar. Muy bien. Recuérdenos dónde van a ser las actividades este 15 de diciembre y el horario. En el parque Huerta Legarreta a la 1 de la tarde, se termina a las 7, 8 de la tarde, en el domingo 15 de diciembre. Para que tenga, pues, ahí nos vemos. De igual forma, aquí el canal 28 puede traer todos los regalos, todos los obsequios, abrigos, chamarras, cobijas, todo lo que se pueda, despensas y, bueno, de igual forma lo juntamos y ya les avisamos, si es que lo llevamos aquí cerquita o si pasan ustedes por todo este... Está muy cerca de aquí el canal La Barbería. Sí, está muy cerca, muchas gracias. Bueno, no, pues, muchas gracias, de verdad, y, pues, todo el éxito, ¿no? Estamos ahí pendientes. Muchas gracias a ustedes por la, por el espacio, este, y, pues, vamos a seguir, vamos a seguir haciendo el evento hasta que sea un evento muy grande, ¿verdad?, hasta lograr hacer un evento masivo, traer artistas internacionales, nacionales, este, y, pues, este evento sigue y la actividad sigue, ¿verdad? Muchas gracias. A ti y pendientes. Vamos a ir a una pausa, quédese con nosotros, que ya regresamos, a una vez sin noticias en su primera edición. De regreso a la información del mediodía, gracias por continuar con nosotros, vamos ahora a la siguiente entrevista, nos acompañan de Protección Civil Municipal, específicamente el jefe de inspectores y revisores de esta dependencia, Pedro Enrique Bocanegra, a quien le damos la bienvenida, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. En este miércoles histórico, por supuesto, es, perdón, me ando ahogando, discúlpame. De la emoción. Exactamente, de la emoción, porque, pues, hay información muy importante, ¿verdad?, que puede ser útil para muchas personas y que se puede dar practicidad en muchos puntos de la ciudad, ¿no?, marcando ahí a la edición ciudad pública municipal, pero bueno, cuéntenos cómo está el tema de los albergues. Bueno, los albergues se abrieron a partir de la semana pasada, el día 12, del día martes, miércoles y jueves, se abrieron las 24 horas del día por el descenso de la temperatura. A partir del día viernes, de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, a partir de ese día hasta la fecha, y va a continuar, se va a recibir la gente en situación de calle de 7 de la tarde a 7 de la mañana. También se invita a la ciudadanía que si conocen a alguna persona, familia que esté en situación de calle o inclusive a personas indigentes que las vean, estamos coordinados con la ciudad pública a través del 911 para saber su ubicación y trasladarlos a estos albergues para protegerlos de la inclemencia del tiempo. Las únicas excepciones que hay para poder ingresar al albergue es que no estén bajo el influjo del alcohol o alguna droga. Muy bien, para que lo tomen en cuenta, le hemos hecho la invitación en reiteradas ocasiones porque nos sorprendieron, tal parece, las temperaturas bajas o es en las fechas en las que más o menos tienen previsto abrirlos. No, ahorita ya, bueno, nos sorprendieron las bajas temperaturas, por eso fue que se optó a abrir las 24 horas del día. Ahorita ya las temperaturas ya están normalizándose y a partir del día viernes pasado ya están abiertos los albergues de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Más o menos ahí, ¿cuántas personas se han registrado desde que se dio esta baja de temperatura? Bueno, este frío polar, ¿verdad? Esta masa de aire polar que nos entró por acá. Y, pues, ¿desde cuántas personas se han registrado? Los primeros días tuvimos, tanto en la zona norte y en la zona sur, aproximadamente entre 20 y 30 personas en cada albergue. Ahorita ya son entre 12 y 8 personas en cada uno de ellos. Acuden, no sé si se hayan podido percatar familias completas o a lo mejor hay personas que están en situación de calle porque a veces muchas familias en su vivienda pues no está condicionada o el material no es muy resistente y pues desconocen que pueden acudir ahí a los albergues. ¿Creen que es únicamente para personas en situación de calle? No, no, únicamente si hubiese personas, como usted lo menciona, pueden acercarse, llamar al 911, va y se les auxilia y se les lleva al lugar, se les albergue. Ahí tienen ya algunos caletones, tienen también ahí otros servicios, ¿verdad? Sí, el lugar tiene cuenta con calefacción, hay colchonetas, hay cobijas, lo necesario para que la gente pase ahí el momento. Es un refugio temporal y se resguarda, se resguarda las bajas temperaturas. Ahorita nada más tienen habilitados dos, ¿no? Dos, sí. El trecentenario que está en la zona norte, en la calle Celia Andazola, en la zona norte, en la zona norte, en la zona norte, en la zona norte, en el centro comunitario Jorge Barús, en la calle Ernesto Malda y Vandala, en la Mármol 3, o conocido como la 15 y Nueva España. ¿Qué proyectos hay para estos albergues? Sabemos que a veces se habilitan en otros puntos, ¿no? ¿También pudiera darse o son los que tienen ahí destinos? Por el momento son los que están abiertos. En caso de que nos rebasara la situación, se abrirían a otros albergues. Estamos en conexión con el Estado y otras corporaciones para poder abrirlos. Pues ahí está. Si llegase a ver ahí a cualquier persona que tenga la necesidad de tener este refugio, este abrigo, pues no duden en llamar al 911. Con gusto, Protección Civil Municipal, en coordinación con Seguridad Pública, van a estar dando el apoyo. ¿Qué mensaje le puede dar a las personas que nos ven? Y como le digo, a veces, o sea, hacen, ¿cómo decirlo? Creen que pueden aguantar las temperaturas y que, pues bueno, es mejor pasar la noche en un lugar calentito, ¿no? Así es, bueno. En ese sentido, les digo, la coerción con Seguridad Pública, al hacer sus rondines, se aproximan a las personas que están en las bancas o en la banqueta o resguardados en algún rincón y se les hace el ofrecimiento de llevarlo. Hay quienes se oponen a eso pensando que se les va a llevar hacia otro lugar. No, lo único que pretendemos es auxiliarles, darles la ayuda, que pasen esa noche, ese momento más cálido. Ahí se les da también alimento para que estén en el momento, algo calientito. Y lo mencionaba hace un momento, familias que quizá estén en situación también en su vivienda mal acondicionada, también con toda confianza puede hablar 911 y se les apoya en el traslado, se les lleva, y si hay otra forma de apoyarles, se les apoya también. Y hay ahí supervisión, ¿no? Durante el tiempo que está abierto el, vaya, el albergue. Sí. Hay personal ahí. Sí, durante toda la noche se está recibiendo personal y estamos al pendiente de la situación de las necesidades que se pudieran presentar. Es importante atender esta invitación, sobre todo porque, pues bueno, en primera nos llegó este adelanto ahí en las bajas temperaturas, llegaron ahí un poquito antes de lo previsto y luego se controlaron, pero pues también Protección Civil nos dice que estos días va a haber algunas lluvias, que también pues es motivo, ¿no?, de buscar este refugio. Las lluvias, anoche hubo precipitaciones y pues se proyecta también en los próximos días. Así es. Muchas gracias, de verdad, y por supuesto atentos y pendientes a todos los movimientos que pudieran generarse a través de estos elementos de Protección Civil. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos en Información con usted y con su familia. De regreso estamos en la Información del Mediodía. ¿Nos robaron cámara? Bueno, ya había nuestro invitado, ¿verdad? Es Miguel Rivera de Cooperación Ecológica ACE y pues bueno, como siempre nos viene a traer bastantes invitaciones a las cuales podemos acceder. Miguel, nos robaste cámara. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Que amables por la invitación. Es que tenía que entrar la estrella. Sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No, lo que pasa es que quiero invitar al público en general y a ustedes también. Este fin de semana vamos a tener dos actividades al sur de la ciudad. Ya ven que muchas veces dicen que no hacemos suficientes actividades en el sur, que las autoridades, etcétera, etcétera. Pues nosotros junto con el gobierno municipal vamos a llevar a cabo la segunda carrera ecológica de la ciudad de Chihuahua. Este sábado es un rally ecológico. Tenemos un formato diferente. El año pasado lo hicimos y tuvimos una muy buena participación y este año no será la excepción también. Bueno, el año pasado tuvieron, ¿es la segunda? Esa es la segunda edición, sí. Y más o menos cuánta gente empezó a participar. En estos últimos meses se ha encrudecido bastante el tema de la participación en cuestiones ambientales, ¿no? En redes sociales se han manejado muchas campañas muy importantes. La gente creo que está siendo un poco más consciente. Y bueno, ustedes han comenzado también a moverse un poco más, ¿no? Por supuesto. El año pasado, ¿cómo fueron ahí la participación? El año pasado tuvimos tanta participación que tuvimos que hacer dos sedes. Una sede en el norte de la ciudad, en Pistolas Meneses y otra en la Deportiva Sur. Participaron jóvenes de preparatoria principalmente, pero también de universidades tecnológicas y el público en general. Este año vamos a cambiar el formato y la sede también la vamos a hacer en Vistas de Cerro Grande. Es un área de la ciudad que necesita atención y consideramos que es un punto perfecto para que podamos llevar a cabo las actividades que se van a realizar en este rally. Se van a formar equipos de cinco personas para aquellas personas que se quieran inscribir. Inviten a sus amigos, a sus familiares, conocidos, vecinos, a quien guste. Formen sus equipos de cinco personas. Se van a llevar a cabo dentro del rally reforestaciones. Van a plantar un árbol, recolección de basura, separación de basura, educación ambiental. Esto está muy enfocado a que, pues, el ejemplo rastra. Si los papás participan, los hijos van a participar y viceversa, que se empiece a crear este movimiento que continúe, como tú dices, cada vez es más grande la importancia del medio ambiente. Tenemos por ahí los flyers de las invitaciones. Esta, hablas de la carrera, ¿verdad? Sí. La carrera que es el sábado. Ese es el sábado, ¿verdad? Así es. Hoy te toca a ti. Bueno, ¿dónde se pueden comprar los boletos para esta...? Directamente en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Ahí pueden llamar al 072 ext. 6054, como se puede ver en pantalla. Pero también nos pueden enviar a nosotros un inbox a nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, Cooperación Ecológica. Les mandamos los formatos, la información y con mucho gusto les ayudamos a inscribirse para que se facilite. Solamente se necesita... Bueno, tienen hasta el viernes o el mismo sábado todavía pudieran... Tienen hasta el viernes porque, como les vamos a entregar kits, qué bueno que me preguntas eso, de la inscripción son 200 pesos para estudiantes, 300 pesos para el público en general y va a incluir, eso es por equipo, no por persona, por el equipo de cinco personas y a todo el equipo, a cada uno de los miembros les va a incluir playera, mochila y gorra. Se va a premiar a los primeros tres lugares con sus medallas y diplomas de participación. Está muy interesante, ¿no? Muy padre. Entonces, ¿es la carrera y el rally? Ese es el rally, va a ser el formato, ahora el formato es un rally. Ajá, son diferentes bases en las cuales tienen que trabajar en equipo. Entonces, no siempre gana el que corra más rápido en este tipo de eventos, sino que el equipo que se coordine mucho mejor. ¿Tienen alguna meta ahí en temas de reforestación? A cada uno de los equipos vamos a estar dándoles los árboles para que reforesten, sin embargo, el domingo vamos a llevar a cabo una reforestación en el sur de la ciudad, esta vez será en Punta Oriente, junto con la empresa Bell Helicopter, en el parque Luanda. Nos organizamos con ellos y con los vecinos para llevar a cabo la reforestación en ese parque, que hace mucha falta, y los vecinos nos van a ayudar a estarlos regando y cuidándolos. Quiero hacer hincapié en que este tipo de campañas son muy beneficiosas para la comunidad. No solamente es proveernos de aire limpio, sino que las familias se unen. Cuando los papás y los niños plantan un árbol y lo cuidan, crea una especie de vínculo y una especie de amor hacia dentro de la familia, pero también hacia la comunidad. Porque cuidas tu arbolito y luego cuidas el de enseguida y luego así te la llevas. Ya me han tocado varias campañas donde efectivamente los niños plantan su arbolito y luego, aparte de que cuidan lo que ellos hicieron, la aportación que ellos hicieron, también van cuidando a los demás porque saben lo que significa mantener el crecimiento de este árbol. Y aparte los beneficios, no sé si nos pudieras platicar, porque hay, por ejemplo, personas que en sus viviendas ya no tienen un jardín, que en sus viviendas ya optaron por quitar todos los árboles, porque es toda una responsabilidad. Así es. Bueno, los árboles son sumamente importantes porque nos ayudan a limpiar el aire. En temporada de calor nos ayuda a regular la temperatura. Pero también en invierno eso ayuda a que consumas menos electricidad, menos gas. También crea una sensación de bienestar. Cuando estás rodeado de árboles de la naturaleza, te sientes más en armonía y en paz contigo mismo y con las personas que te rodean. Bueno, la verdad es que andan muy activos, muchas felicitas, por supuesto, por estas actividades. Entonces, sábado el rally, tienen hasta el viernes para ir a la dirección de desarrollo humano. De desarrollo urbano y ecología. Urbano y ecología. Ahí enseguida de Plaza de la Sierra, pero nos pueden enviar también, como les decía, un inbox a Facebook o Instagram como Cooperación Ecológica. Muy bien. Y luego ya finalmente van a andar con esa playera. Vamos a andar nosotros, el equipo de Cooperación Ecológica, vamos a traer esta playera. ¿Y luego a nosotros no nos vas a dar una playera? Te tienes que inscribir para que te den tu kit. Esta playera de Cooperación Ecológica es para los voluntarios. Entonces, los invito también a que se sumen al equipo de voluntarios. ¿Para los del kit? ¿Los del kit se van a tener? Los del kit se van a tener. No va a ser la playera de Cooperación Ecológica al día del evento, sino va a ser la playera propiamente del rally ecológico. ¿Y es módico el precio? Porque nos repites el precio, porque es para todo el equipo, ¿no? Sí, son 200 pesos. 200 pesos para el equipo de estudiantes, viene siendo 40 pesos por cada uno y recibe su playera, gorra y mochila y 300 pesos para el público en general. En verdad, consideramos que es muy accesible. Es bastante económico. Interesante, la verdad, lo que nos vienen a compartir. Miren, nos llega aquí un comentario a ver qué nos puede decir. Yo tuve que quitar mi jardín por falta de agua, porque en ocasiones no teníamos ni para tomar mucho, por supuesto mucho menos para árboles, para los rosales, según nos indica. Sí. Es desafortunado que hay muchas zonas de la ciudad en las que no cuentan con agua para el riego y para mantener áreas verdes. Lo que nosotros recomendamos es siempre tratar de conseguir lo que son especies nativas que no requieren mucha agua. Por ejemplo, el año pasado, en la carrera ecológica, el gobierno municipal nos ayudó con Sotol, con plantas de Sotol. Esas plantas ya ahí se quedan y... Ajá, no necesitan mucho riego. Y estas se ven bonitas, ¿no? Y están muy, muy bonitas. Muy exóticas. Así es. Que igual y podemos, pues digo, ya hay varios espacios públicos o sumarnos a estas campañas donde ellos ya tienen más o menos ahí el terreno y podemos aportar con un arbolito. Vaya, ahí realmente no hay pretexto, ¿verdad? Si todos quisiéramos, pues, un arbolito que pudiéramos plantar en estos espacios donde a lo mejor ya hay un sistema de riego, pues sería una opción. Por eso hay que participar en este evento para que forme parte de todas estas actividades. Podemos evitarnos muchos problemas a futuro cuando, pues, nos sumamos a estas actividades ecológicas, a esta reforestación que también van a estar haciendo ahí en algunos puntos de nuestra capital. Estas son algunas de las que han realizado, ¿no? Sí, esta fue, esa imagen es de la sede norte, precisamente el del año pasado. Y esta, sí, estas son de la deportiva de Pistolas Maneces. Muy buena participación, la gente muy contenta. O sea, se crea un ambiente muy bonito, la verdad. Todo el mundo tiene una sonrisa y salen a participar y encantados de estar haciendo. Se lo debes ya aprendiendo, ¿no? ¿Cuál debe ser? Así es, esta fue una reforestación que hicimos en la Avenida Insurgentes, ahí por el Bachiller Estrés, en donde nos ayudaron ellos, los estudiantes del Bachiller Estrés y de la Eticsian. Y también, pues, la gente va con sus familias y se crea un vínculo muy importante, como te digo. Ya ni la edad es pretexto, ¿verdad? No, 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 es crear comunidad, es ayudarnos a nosotros mismos, una ciudad más verde, más limpia, con mejor calidad del aire, que nos sintamos orgullosos de vivir en esta ciudad. Muchas gracias, de verdad. Miguel Rivera, ¿Rivera o Rivero? Rivera. Rivera, ¿verdad? Pendientes y bueno, todo el éxito en estas actividades ambientales. Por supuesto, nos siguen compartiendo ahí las invitaciones para hacerlas llegar aquí al televidente de Canal 28. Vamos ahora a más información, tiene que ver con el ámbito nacional, para que tomen en cuenta esto, es sobre el 103 aniversario de esta Revolución Mexicana. Estas actividades que se estuvieron realizando en el 109 aniversario de la conmemoración de la Revolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de entrega de condecoración y ascensos a elementos a las Fuerzas Armadas. En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal entregó distintas condecoraciones a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina Armada de México, la CEMAR, por su tiempo de servicio en dichas instituciones, que puede ir de los 10 a los 50 años. Durante la ceremonia, el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, precisó que 22.166 hombres y 3.601 mujeres recibieron condecoraciones por su tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas. Detalló también que este miércoles ascendieron en el país 6.479 hombres y 1.699 mujeres de distintos rangos. Por ello, urgió a los uniformados a continuar con sus responsabilidades en servicio de la Nación y del presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio exigió al Estado mexicano la implementación efectiva del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial para investigar los homicidios de mujeres, tal como lo instruyó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la sentencia del campo algodonero emitida contra México hace 10 años en el décimo aniversario de esta sentencia, relacionada con la desaparición y asesinato de las jóvenes Yvette González, Esmeralda Herrera, Laura Ramos, cuyos cuerpos fueron hallados en ese campo allá en Ciudad Juárez el 6 de noviembre del 2001. Pues este organismo alertó que los datos oficiales reflejan la situación alarmante para este género. Según en 2018 fueron adecinadas 3.580 mujeres, 9.9 al día. En otra información nacional, más del 90% de los poderes judiciales del país no publica sus sentencias a pesar de que están obligados a hacerlo por ley. De acuerdo con el ranking de opacidad judicial realizado por X Justicia para las Mujeres, 96% de los tribunales locales del país considera que las sentencias que emiten no son de interés público y por ello no las difunden. La Organización Social solicitó vía transparencia las estadísticas de las sentencias que publicaron los poderes judiciales del país hasta mayo pasado y resultó que Baja California Baja California Sur y Zacatecas no publicaron ninguna. De acuerdo con la Ley General de Transparencia, las sentencias judiciales deben ser publicadas siempre y cuando sean resoluciones de interés público. La Asociación Nacional de Alcaldes informó que no reconocerán y atenderán las recomendaciones que de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en entrevista con Enrique Vargas del Villaralcalde de Wixquilucani, presidente de la asociación, pues comentó que no es una presidente legítima. Dijo que se buscará la intervención de instancias internacionales para que se pueda repetir la votación. Organizaciones como Amnistía Internacional señalaron también que no están de acuerdo. Dijo que debería de renunciar a su cargo pues las múltiples irregularidades que se registraron en la votación son latentes. Le doy a conocer también que senadores del Partido Acción Nacional interpusieron un juicio de protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso fue presentado por Mauricio Curi González y Kenia López Rabadán, coordinador de la bancada panista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta. El acto reclamado deriva de la omisión de la mesa directiva de su presidente y de diversos integrantes del Pleno del Senado de la República de implementar un procedimiento idóneo para admitir la acción, desahogar pruebas, formular alegatos y resolver el fondo sobre los vicios producidos con el procedimiento de elección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2014 según el resumen de los estados de la página del Tribunal. La Unidad de Inteligencia Financiera inició una serie de investigaciones contra gobernadores exmandatarios locales, exfuncionarios de primer lugar, de primer nivel del gobierno anterior y también superdelegados de este gobierno. En Palacio Nacional explicó que en el caso de los gobernadores se indagan delitos vinculados a lavado de dinero en los que están incluidos exmandatarios locales. Evitó dar más detalles sobre los gobernadores que la unidad está investigando ni montos para preservar el debido proceso. Dijo que van a aplicar una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a dos de los nueve delegados estatales de programas de bienestar sujetos a investigación actualmente por la Secretaría de la Función Pública. Así lo dio a conocer el titular de ese organismo, Santiago Nieto Castillo, en una charla con reporteros en Palacio Nacional. El pasado 24 de octubre la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval declaró durante su comparecencia ante diputados que se investiga a los denominados superdelegados de Aguascalientes, también de aquí de Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco, por supuesto manejo irregular de los programas sociales. La nueva ley de austeridad republicana publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación ataca los excesos en el gasto público que abarcan desde el uso de aeronaves, camionetas de lujos, guardias y seguros privados hasta los derroches en luz, agua y telefonía y otros gastos de oficina innecesarios. Establece un periodo de 10 años durante el cual los exfuncionarios de mando superior no pueden ocupar cargos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público. También endurece las reglas contra el nepotismo y el conflicto de interés, plasma la cancelación de las pensiones y la asignación de agentes de seguridad para los expresidentes, además restringe la asignación de secretarios particulares y de choferes de la alta burocracia, elimina las plazas con nivel de dirección general adjunta, entre otros detalles. Le informo también que el exgobernador Francisco Vega de la Madrid manifestó su disposición de comparecer ante las autoridades judiciales luego de que el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdés lo denunció por posible peculado por 1.200 millones de pesos. Manifestó el exmandatario panista a través de un comunicado de prensa después de conocer los señalamientos en su contra que los actos del gobierno que tuvo honor de encabezar fueron transparentes y en apego a la legalidad. Además, pidió a sus ex colaboradores que se mencionan en la denuncia que presenten libremente y aclaren la situación. Se trata de la ex oficial mayor y hoy diputada Loreto Quintero, el ex secretario de finanzas Vladimir Hernández Díaz y el ex directivo director de normatividad Enrique Remigio Salcido, también el ex director de adquisiciones Rutilio Pérez Flores. Por otro lado, le comento que integrantes de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos demandaron una mayor participación en la planeación urbana del Valle de México como parte de su nuevo plan de trabajo en la que José Francisco Reigadas asumió la presidencia del capítulo Valle de México para este periodo 2020-2022. Ahí se planteó dicha necesidad. Se tiene que fortalecer la participación del gremio, especialmente de las mujeres y de nuevas generaciones que ejercen esa profesión, sobre todo para tener una responsabilidad en la ejecución de obras. En otra información nacional, fueron 42 las empresas farmacéuticas mexicanas productoras de ranitidina las que compraron materia prima contaminada con un agente cancerígeno para poder elaborar este medicamento, detectó el investigador Gilberto Castañeda. La ranitidina contaminada se adquirió en India y China, países que la venden más barata, entre otros motivos porque no cuenta con procesos completos de purificación. El integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 e investigador titular en el Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, explicó que la contaminación por el agente en productos con ranitidina fue una alerta a nivel mundial y que en México afectó a empresas que producen o comercializan el medicamento en modalidad genérica principalmente para generar pues algunos ahorros. De acuerdo con expertos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, la mitad de la población en México padece algún trastorno del sueño que de no atenderse a tiempo pueden verse gravemente afectados por alguna enfermedad neurológica o cardiovascular. Al momento de dormir se llevan a cabo importantes procesos biológicos como la regulación metabólica, consolidación de la memoria, activación del sistema inmunológico y bueno, descansar poco o no tener un sueño reparador los obstaculiza y da paso a enfermedades crónicas. Si los pequeños desvelos son constantes a lo largo del tiempo pueden afectar las zonas en donde se almacena la información numérica, recuerdos, emociones y por eso una persona cansada puede presentar irritabilidad, fallas en la memoria o algunas lagunas mentales según han informado expertos ahí en la UNAM. Pero bueno, vamos ahora a ver este video que ha llamado la atención un accidente carretero, esto específicamente allá en la autopista México-Tolucan, vemos por ahí que lleva a muy buena velocidad, ahí es cuando ya cae al pavimento y bueno, afortunadamente se registró que solo quedó con algunas lesiones este chofer, este camionero y bueno, ya ahorita ya está bien, pero bueno, impresionante la forma en la que se generó y además que a un lado hay un lugar público donde había gente, pero bueno. Ahí se ve, en esta toma, no la vayan a quitar, en esta toma se ve cómo se ve, bueno, cómo las personas salen corriendo e inclusive cuando cae este trailer pues algunas personas corren porque pues no se imaginan, en una de esas si salía del camino, afortunadamente no pasó a mayores, pero pues quedaron estas imágenes. Pero bueno, vamos a otra información que se ha generado durante las últimas horas pero esto será después de la siguiente pausa. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Vamos a retomar la información, algunos hechos que se han registrado en las últimas horas en todo nuestro estado. Comienzo informándole que en Juárez un ataque contra elementos de seguridad pública municipal se suscitó al suroriente de la ciudad y dejó a un agente con lesiones. El atentado ocurrió en el cruce de las calles Mesa Central y Custodia de la República en la Colonia República. El fuerte operativo se desplegó en el lugar luego de esta balacera. El agente lesionado pues bueno estuvo haciendo atendido y llevado también a un hospital. En los números de emergencia fue reportado un hombre que fue herido por arma blanca por varios sujetos al sur de la ciudad. Hechos que generaron movilización policíaca. Elementos municipales arribaron al lugar en las inmediaciones de la Colonia Viñedos, California localizando a este hombre quien se refugió en una vivienda luego de sostener una riña con otros sujetos. El cuerpo de un hombre sin vida con heridas producidas por arma de fuego fue localizado sobre una brecha que conduce de Acril a Ciénega de Huacaibo. Personal de la Fiscalía Zona Occidente se trasladó al lugar y entrevistaron en el lugar a un hombre quien manifestó que el fallecido era su familiar a quien identificó como Fernando de 35 años de edad y con domicilio en Osichi, municipio de Bocoyna. Por otro lado también le comento que un hombre de la tercera edad falleció ayer por la noche luego de ser atropellado por un vehículo en las calles de la Colonia Industrial caminaba sin precaución por el cruce de la calle Tabasco y Avenida La Junta lamentablemente fue arrollado por este vehículo rojo y constataron que debido a los fuertes golpes que recibió en el cuerpo en la cabeza perdió la vida según paramédicos. En Juárez una persona sin vida fue el saldo que dejó una volcadura la noche de ayer sobre la avenida Manuel Talamás Camandari. El aparatoso accidente ocurrió cerca del cruce en el Boulevard Independencia cuando debido al pavimento mojado y al exceso de velocidad el conductor de una pick-up perdió el control y volcó. Un menor de edad que conducía en estado de ebridad impactó contra un camión de pasajeros en Camargo lo que dejó solo daños materiales cuantiosos esto le informó Vialidad en aquella ciudad el hecho ocurrió durante la madrugada los padres de este menor pagaron los daños y se les aplicó la sanción de acuerdo a la ley correspondiente. Una aparatosa volcadura se registró en la carretera Ciudad Juárez y dejó el saldo de una niña de cuatro años con heridas de consideración así como cuantiosos daños materiales. El accidente se registró a la altura del kilómetro 38 cuando el conductor de un auto perdió el control cuando circulaba en sentido de sur a norte. En Juárez agentes de la policía municipal se vieron involucrados en un aparatoso choque ayer por la noche en el cruce de la perimetral Carlos Amaya y calle Toltecas en la colonia Azteca fue en ese cruce donde el conductor de la unidad oficial perdió el control y luego ocasionó el accidente se impactó en un medidor de gas y también en un poste. Le doy a conocer que una caja fuerte que contaba con reporte de robo fue localizada en un terreno baldío ubicado detrás de una tienda comercial en la colonia Cordilleras. La caja fue robada la tarde del pasado domingo al interior de una vivienda del fraccionamiento Rincón de la Loma Segunda Etapa donde se presume hurtaron más de dos millones de pesos. El mío que la directora del Departamento de Desarrollo Social informó que el doctor Vagón estará en el municipio será la segunda ocasión que visite esa zona para ofrecer servicios de medicina general dermatología ginecología geriatría pediatría odontología mastografías entre otros servicios médicos. Hay otra información relacionada a esta actividad delictiva pues las estadísticas realmente a este punto se volvieron pues un tanto alarmantes a situaciones que analizar el estado ya superó la cifra de homicidios del año pasado y eso que todavía nos quedan 41 días para culminar 2019 Juárez también ya lleva 103 homicidios más que en el año anterior. En el estado de Chihuahua durante 2018 se registraron 2.244 homicidios dolosos el 55.4% ocurridos en Juárez esta cifra a nivel estatal fue rebasada pues hasta ayer se han atendido 2.336 asesinatos en aquella frontera de enero a noviembre se tiene un conteo de 1.352 personas asesinadas lo que supera por 103 homicidios los ocurridos en el año anterior en Juárez cabe señalar que aún faltan 41 días para concluir este año 2019 y en promedio al día se atienden hasta 3 homicidios el pasado fin de semana fueron asesinados en 24 horas 11 personas en distintos hechos pero semanas atrás la cifra fue de hasta 20 homicidios la estadística oficial dice que solo en noviembre de 2019 ya han ocurrido 92 asesinatos la mayoría vinculados con el crimen organizado para Canal 28 informó Caterin Gallegos está delicado que ya se estén superando estos niveles delictivos estos datos concretos y ahora sí que veremos pues qué estrategias bueno a ver si las estrategias que se están implementando en estos momentos dan algún estilo de respuesta positiva en situaciones que tienen que ver también con la violencia generada aquí en nuestro estado y en el país por supuesto en tres hechos distintos durante ayer miércoles fueron agredidos elementos policíacos en Chihuahua en nuestro municipio también allá en Ciudad Juárez y en Bocoina en lo que va del año según registros periodísticos son 30 los elementos que han perdido la vida en ataques armados hace apenas menos de 24 horas las corporaciones policíacas en Chihuahua fueron agredidas nuevamente por hombres armados esto en tres hechos en distintos lugares el primero en la capital del estado cerca del mediodía donde el saldo fue de un agente de la Comisión Estatal de Seguridad sin vida y tres personas detenidas tras un intercambio de disparos en la colonia Cerro Prieto muy cerca de la Vialidad Sacramento momentos más tarde en la comunidad de San Juanito se reportó el hallazgo sin vida del comandante de la Policía Municipal de Bocoina esto mientras viajaba a bordo de su unidad de trabajo además se comenzaron investigaciones ya que su arma de cargo le fue robada del mismo lugar ya por la noche en Ciudad Juárez dos elementos de la Policía de Seguridad Pública fueron agredidos a balazos esto en el cruce de Mesa Central y Custodia de la República un hombre y una mujer permanecen aún en el hospital después de las heridas de consideración que resultaron de este ataque son cerca de 30 elementos de distintas corporaciones en el estado que han perdido la vida en cumplimiento de su deber según reportes periodísticos durante el año 2019 Canal 28 hay algunas recomendaciones que continúa emitiendo la autoridad de los Estados Unidos algunas alertas de viaje pero en esta ocasión las recomendaciones de no viajar a Ciudad Juárez ante la ola de violencia que se han vivido en los últimos días pues fueron emitidas por el FBI fue de nuevamente impulsada esta alerta por el director de campo de este organismo de este gabinete en el paso Texas Luis Quesada quien señaló que el gobierno estadounidense aún mantiene pues todas estas precauciones para poder proteger a toda la población sobre todo del paso La recomendación de abstenerse a viajar a Ciudad Juárez sigue latente por parte de autoridades estadounidenses esto debido a la ola de violencia por la que actualmente ha impactado la vecina ciudad esta alerta se mantiene desde el pasado 8 de noviembre y surge luego de haberse presentado recientes casos de delincuencia y secuestro en la frontera tal como fue el brutal homicidio de tres mujeres y cuatro niños de la familia LeBarón Luis Quesada director de campo del Buró Federal de Investigación en el Paso recomendó a las personas a no cruzar a Ciudad Juárez principalmente aquellas que lo hacen por primera vez Quesada destacó también que actualmente el FBI está brindando asistencia por invitación del gobierno mexicano en las diversas investigaciones del reciente caso en contra de ciudadanos estadounidenses informó para Canal 28 Nelson Mora A final de cuentas pues bueno sabemos que estas recomendaciones van más en el sentido de los trabajadores que formen parte de alguna dependencia del gobierno pues de allá de este país sin embargo pues bueno sabemos que también hay alertas en temas de turismo Chihuahua Capital también tiene pues una alerta por los hechos que se bueno este repunte es que realmente en la capital sí se presentan asesinatos se presentan homicidios pero ese fin de semana donde en Juárez también se dio pues una situación atípica provocó de forma inmediata esta pues alerta que emite el gobierno de los Estados Unidos y a raíz de esos trabajos que se estuvieron realizando de situaciones que pudieron haber ocurrido hubo pues algunos días donde no se dieron homicidios aquí en la capital entonces pues estas alertas ahí se dejan lamentablemente y aquella persona que desee pues realizar un viaje a México a Chihuahua o a Ciudad Juárez pues siempre busca a lo mejor esta información y se queda a lo mejor con esta idea en Juárez pues sí sabemos que el clima de violencia continúa pero como pues vaya es que se ha dado así por muchos años es una frontera esa es la dura realidad la dura imagen que se está otorgando hacia afuera al ámbito internacional inclusive cuando tú platicas cuando tú platicas con alguien de Estados Unidos que vive allá la imagen la perspectiva que se tiene de acá piensan que aquí andan armados todos los días en las calles y que los ves y así tienen esa imagen por ejemplo si ven un vehículo ostentoso o de lujo dicen bueno ese ha de ser de algún narco o algo por el estilo eso dicen y lo he escuchado decir gente que viene para acá realmente la imagen que se tiene y bueno platicamos el tema de los policías en promedio un policía es asesinado día a día en México y Chihuahua es de los estados más peligrosos para realizar la profesión policíaca entonces pues bueno todas estas notas rojas realmente vienen a afectarnos mucho en el tema de esa perspectiva que se tiene o ese panorama para la imagen pública que tenemos y es delicado yo creo que hasta si lo platica con sus familiares sabemos que pues prácticamente todos en Chihuahua y en Juárez tenemos al menos un conocido que viva en los Estados Unidos familia mía ha dejado de venir aquí a Chihuahua porque piensan que efectivamente como tú lo refieres que todos andan con armas encapuchados que hay retenes por todos lados y realmente una situación pues bastante exagerada realmente a la realidad entonces sí afecta bastante estas alertas sobre todo porque no se no se bajan de su sistema no se actualizan y pues ahí se quedan como que realmente Chihuahua y Juárez pudiera ser lo peor que existe y eso que hemos platicado ni siquiera Chihuahua y Juárez son los municipios ahorita más violentos se ven rebasados por muchísimo por otros pues por otros estados donde están teniendo más problemas ahí de inseguridad pero pues bueno son algunas de las alertas que emite el FBI al gobierno de Estados Unidos y pues bueno igual y platicarlo siempre con nuestra familia para decirles realmente lo que está ocurriendo inclusive por ejemplo hay organismos internacionales que han señalado que en México el tema de la inseguridad o las balaceras que se han generado y todo esto se pueden comparar con guerrillas civiles guerrillas civiles armadas es decir que nos comparan ya con otros países que realmente están en un conflicto importante pero se hace más local no más entre peleas del crimen organizado pero que bueno de igual forma es tan grande que están tan elevado el tema de la inseguridad pero bueno ya veremos todo el tema de la cohesión social yo creo que más bien a las nuevas generaciones es a los que les va a tocar tener un mejor panorama si es que las las nuevas estrategias llegan a funcionar ¿no? y que el diálogo se vuelve fundamental y afortunadamente se está dando le vamos a presentar información de lo que se está haciendo pues la gobernadora de Sonora el secretario del gobierno el secretario de gobierno de Chihuahua y el subsecretario también de seguridad federal además de algunos mandos policiales de ambos estados sostuvieron una reunión en este pues esquema de la mesa de construcción de la paz donde se acordaron pues algunas medidas que van sobre todo orientadas a fortalecer la seguridad y también pues darle seguimiento a los casos de violencia que se han registrado en los últimos meses en estas dos entidades como parte de las acciones coordinadas autoridades de Sonora Chihuahua y del gobierno federal reunidas en la mesa de la construcción de la paz acordaron medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los ciudadanos y dieron seguimiento a los hechos criminales en contra de las familias LeBarón y Langford en los límites de ambas entidades la reunión fue encabezada por la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich el subsecretario de planeación y prevención protección civil y coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Alejandro Robledo Carretero y el secretario general de gobierno de Chihuahua Luis Fernando Mesta Sobleh Claudia Pavlovich planteó acciones para evitar que se repitan los lamentables hechos como buscar el equipo y la tecnología necesaria para mejorar la comunicación y conectividad en las regiones donde no la hay así como fortalecer equipamiento de las corporaciones policíacas apoyó la propuesta del secretario de gobierno de Chihuahua Luis Fernando Mesta para que se clasifiquen como delincuencia organizada muchos delitos que actualmente no están en la clase Luis Fernando Mesta secretario de gobierno de Chihuahua llamó a la coordinación entre autoridades de corporaciones de ambas entidades para hacer frente a los retos en materia de seguridad a través de acciones concretas David Anaya secretario de seguridad propuso en esta reunión el incremento del estado de fuerza de autoridades de los tres órdenes de gobierno y una comunicación más efectiva con las instituciones de seguridad en ambas entidades con el fin de mantener una alerta constante Canal 28 La verdad es que inclusive por ejemplo en las limitaciones entre los dos estados vemos que es a donde se pueden brincar los grupos organizados su momento dado bueno en el 2017 me tocó un asalto por allá en estas limitantes entre la sierra de Chihuahua y llegando a la sierra también de Sonora y que es precisamente donde se están manejando los grupos delincuenciales y uno ve siente la presencia cuando va pasando por los ranchitos que se encuentran por allá estas limitaciones pues es delicado y que bueno que se vean estas estrategias porque al fin y al cabo si se van se van de aquí o se van para allá o se van para Durango y realmente son puntos importantes donde pueden pegarle bien al narcotráfico Sí, que haya coordinación entre este pues espacio bastante problemático en temas de narcotráfico y sobre todo por este caso de la familia LeBarón que deja bastantes dudas de si fueron confundidos de si fue un ajuste de cuentas porque sabemos que algunos integrantes de la familia LeBarón pues se han visto inmersos en algunas problemáticas que a lo mejor dijéramos bueno igual lleva por ese lado pero pues las investigaciones ya estarán dando a conocer cada uno de los detalles se habló inclusive Julián LeBarón dijo que la Guardia Nacional tiene un video el gobierno federal dijo que próximamente estará dando a conocer toda esta información y cada uno de los detalles que surgen porque pues imagínate si realmente fueron confundidos o si pues fue alguna situación para poder amedrentar a la población o asustar a los gobiernos y pues ganar un poco más de control que a final de cuentas lo hicieron realmente el sentido de inseguridad que tenemos los ciudadanos pues si pudiera haberse visto incrementado de por sí ya había una percepción de inseguridad más alta de lo que realmente las estadísticas denotaban pues si es importante darle ahí coordinación a este tema vamos ahora a otra información que también es muy interesante la compañía de Walmart presentó el día de ayer una demanda en contra de Patrick Crucius joven responsable de una de las masacres más trágicas en la historia de los Estados Unidos ahí en el Paso, Texas donde 22 personas perdieron la vida 8 de ellas de nuestro país ante demandas en su contra por parte de víctimas y familiares de asesinados en la masacre del pasado 3 de agosto en la sucursal de Cielo Vista el corporativo Walmart señaló a Patrick Crucius como el único responsable de la trágica matanza en el documento el equipo legal que representa a Walmart deslinda al corporativo de los hechos donde perdieron la vida 22 personas y 24 más resultaron seriamente heridas es por ello el manifiesto del corporativo de direccionar la culpabilidad y responsabilidad a Patrick Crucius quien actualmente se encuentra detenido también se le fue dirigido una copia del documento a los abogados que representan a las víctimas y familiares de todos los afectados la tienda Walmart de Cielo Vista la cual recientemente volvió a abrir sus puertas ha destacado e informado que la seguridad de sus clientes es una prioridad es por ello que han implementado medidas de seguridad más efectivas informó para Canal 28 Nelson Mora pues ahí está todavía sigue dando de que hablar este tema y va a seguir haciéndolo hasta que no se llegue pues a una justicia sabemos que en estos casos pues no existe como tal una justicia o reparación del daño pero pues bueno mientras tanto esta persona sigue enfrentando la ley pues el tema aquí es que según los abogados habían informado hasta el año que entra es hasta cuando se pudiera llevar a cabo esta ejecución de una sentencia según pues habíamos visto que se estaba pidiendo esta pena de muerte y bueno ellos dijeron bueno pues dale cadena perpetua en un carácter más mínimo de justicia pero bueno el año que entra ya veremos este movimiento ahorita están el tema de los conflictos legales habrá información específica de su sentencia hasta en el 2020 y bueno ya veremos qué es lo que pasa con este caso hay otra información que también bueno está ligada al tema de migración más de 22 mil mexicanos han sido repatriados en lo que va del año 2019 a través de este puente internacional Santa Fe Paso del Norte una cifra que supera al año 2018 donde fueron devueltos 15 mil connacionales de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración durante el mes de noviembre se han repatriado a mil 187 connacionales mientras que la suma general durante todo el año 2019 aumentó considerablemente a 22 mil 121 mexicanos que han sido devuelto de los Estados Unidos a través de la frontera del puente internacional Santa Fe estas personas han sido atendidas por la Dirección de Derechos Humanos en Juárez quienes les brindan apoyo para que puedan regresar a sus lugares de origen sin ningún contratiempo informó para Canal 28 Nelson Mora pues ahí están los movimientos todavía migratorios algunas personas que han sido devueltas de los Estados Unidos una importante cantidad por cierto sabe ser muy difícil de verdad ahí pues tener que mudarte por la incertidumbre de llegar a Juárez para empezar además los riesgos a los que te ves ahí puesto verdad y bueno al menos aquí en el estado de Chihuahua se hace lo propio el tema de albergue están saturados ahorita la verdad es que mucha gente apoya organismos de la sociedad civil o religiosos y entre otra gente que se suma a hacer donaciones despensas y realmente pues bueno al menos se les da un buen cobijo aquí pero esto de la espera y bueno hasta luego las citas que se les dan hasta el año que entra o hasta más de un año y luego la gente pues obviamente que ya no se queda no vas a esperar un año hay muy poca la gente que realmente pues tiene esta paciencia esta complicación ¿no? porque luego pensamos en migración y por las caravanas migrantes a lo mejor y nos enfocamos un poquito más pues aquellos que vienen de Centroamérica pero esta cantidad es de mexicanos personas que vienen del sur de nuestro país y que pues ingresan a los Estados Unidos y como lo refieres pues lo regresan aquí a México porque son detenidos o porque después de varios tiempos se descubre que viven de forma ya ilegal y los regresan acá pues muchos de ellos pues sin las posibilidades ¿no? económicas se quedan en Juárez realmente complicada todavía la situación migratoria que se vive en aquella frontera vamos ahora a otra información y que hoy platicamos justamente por algunas cuestiones que estuvieron ahí divulgando y que por supuesto son erróneas este domingo 24 de noviembre se llevará a cabo la votación de este proyecto iluminemos Chihuahua el Instituto Estatal Electoral ha informado cómo se puede identificar el módulo para participar en ello El plebiscito de alumbrado público en Chihuahua se desarrollará este domingo como mecanismo de participación ciudadana en donde todos los chihuahuenses deben emitir su voto sobre el nuevo sistema el personal seleccionado por el Instituto Estatal Electoral para trabajar en el proceso plebiscitario en el municipio de Chihuahua iniciaron con la capacitación para realizar adecuadamente sus labores previo durante y después de la jornada de participación ciudadana además se ha determinado el modelo de traslado y recepción de paquetes y urnas de votación el IE dijo que se instalarán 188 mesas receptoras de votación integradas por presidente secretario y escrutador aún se está a tiempo de identificar en dónde debe votar cada ciudadano teniendo en cuenta el número de sección que viene en la credencial de elector vigente con este número se accederá a la página www.iechihuahua.org.mx barra ubica MRV o al apartado ubica dónde vas a votar se coloca el número y en un mapa que viene en la parte inferior se determina en dónde se debe emitir el voto sobre el alumbrado público cabe señalar que un grupo integrado por académicos expertos de la Universidad Autónoma de Chihuahua auditarán en todo momento las urnas electrónicas que serán utilizadas en el plebiscito 2019 se recomienda a todos los capitalinos emitir su voto sobre este servicio público que según el portal de iluminemos Chihuahua si no se busca un cambio el ayuntamiento perdería casi 7 mil millones de pesos en mantenimiento los próximos 15 años de las actuales luminarias pues ya se encuentran obsoletas además el recurso que se destinará al alumbrado público es lo que año con año se etiqueta para dicho fin por lo que no se tomará el dinero que se designe para obra pública u otros servicios el IE informó sobre la responsabilidad de los chihuahuenses para votar y no dejar pasar este mecanismo de participación ciudadana que por primera vez se lleva a cabo en Chihuahua para Canal 28 informó Caterin Gallegos no solo es en Chihuahua sino en todo México realmente es algo histórico es algo muy importante para nuestro país en mecanismos de participación ciudadana y realmente pues hay que salir a participar a emitir un voto a favor o en contra de eso es lo importante de este proceso la participación ciudadana igual y si vemos en la historia verdad aquí de nuestro país cuando te preguntaban sobre los proyectos que realizaba el municipio realmente pues póngase usted a pensar y creo que muchas de las quejas de nuestros papás de nuestros abuelitos es por qué no nos preguntan por qué no nos permiten formar parte de los gobiernos pues ahora se está haciendo y pues mira nada más la polémica que tienen algunos grupos que pues vaya ya ni siquiera que emitan un voto en contra como lo hemos dicho sino que hay gente que no quiere que las personas participen que eso es lo grave bueno en lo personal lo que yo veo grave que hay grupos que no quieren que usted salga participe ya sea a favor en contra creo que eso pues va en otro sentido pero hay gente que no quiere que usted vaya salga y forme parte de este proyecto fundamental que es su participación es la manera en la que usted va a tener esta comunicación con el gobierno municipal y a través del instituto estatal electoral para pues plantear sus opciones en el tema de alumbrado público lo que ya se ha dicho porque también hay desinformación es que hay que decirlo realmente que el dinero de los baches ya no se va a utilizar para los baches entonces no es el mismo recurso del alumbrado público para el alumbrado público ahora sí que estos temas de los baches de pues otros proyectos que tiene el ayuntamiento pues van totalmente aparte ahorita estamos hablando del alumbrado público y de lo que se proyecta hacer que es un alumbrado ecológico que es un alumbrado con luz LED que aparte solar entonces sí ahorraría muchísimos problemas pero pues la decisión la va a tener usted ciudadano en lo particular que la invitación es que salga a participar que creo es lo fundamental hombre no este domingo 24 salga participe y otorgue ese voto sí o no a favor o en contra de de iluminemos Chihuahua vamos ahora al clima para que lo tome en cuenta el servicio meteorológico nacional informa que el frente frío número 15 se extenderá débil sobre el noroeste de México mientras que un nuevo frente frío posible 16 ingresará al norte de Baja California durante la mañana ambos frentes interaccionarán en vórtice de núcleo frío y con fuerte pulso de corriente en chorro generando descenso de temperaturas en el noroeste y norte del país además de rachas de viento que podrán superar los 80 kilómetros por hora en Baja California Sonora Chihuahua y Durango para la capital del estado se espera un jueves soleado máxima 23 mínima 5 el viernes soleado máxima 21 mínima 4 y el sábado parcialmente nublado máxima 19 mínima 7 para Ciudad Juárez el jueves chubascos máxima 17 mínima 4 el viernes parcialmente nublado máxima 14 mínima 2 y el sábado soleado máxima 14 mínima 2 para algunos municipios mañana en Cuauhtémoc viento máxima 16 mínima 1 delicia soleado máxima 26 mínima 6 parral soleado máxima 24 mínima 4 Casas Grandes parcialmente nublado máxima 16 mínima 4 Urique chubascos máxima 25 mínima 12 ojinaga soleado máxima 28 mínima 9 jiménez soleado máxima 26 mínima 6 y Ciudad Camargo soleado máxima 27 mínima de 6 grados seguimos reiterando esta advertencia vientos superiores a 60 kilómetros y lluvias en toda la entidad para al menos para mañana jueves la probabilidad veíamos ayer es la información que acaba de compartir protección civil estatal en estos momentos así que saque su paraguas abríguese bien porque ayer nos agarró desprevenido no a mí no porque yo si puse atención en el clima no se crea pero si utilice por ejemplo los albergues municipales ahí está la advertencia también para que lo tome en cuenta en caso de que las condiciones de su vivienda no sean las más oportunas aproveche estos espacios y hasta aquí llegó la información del mediodía nos vemos mañana que tenga un excelente y productivo día ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.